Ya me pasó justo la historia esa el otro día, ¿sabes? Soy el repartidor, así que... ¿Cómo? Ya me... Me acabo de spoilear, tío. Me cago en la puta. Es que no puedo entrar a YouTube, gente. Un volcán en Kármán, tío. No me jodas que ha sido un puto volcán. Mierda. Coño. Quería verlo por mi cuenta, joder. Quería verlo por mi cuenta, joder.